Al callejón Esteves de la Colonia Flores, en el municipio de Chalchuapa, Santa Ana, siguen llegando familiares de víctimas desaparecidas en búsqueda de información. La mañana de este martes 25 de mayo, llegó al lugar doña Araceli Lemus, quien dice tener ya dos años de estar buscando a su hijo adolescente. Ella dijo a la prensa gráfica que lo único que le dijeron es que en la escena del psicópata de Chalchuapa no habían jóvenes varones y que todos eran señoritas. No, ahorita no más me pidieron ver todas las características, pero cuando vieron que era un joven de antemano me dijo él que no había jóvenes varones, no que todos eran señoritas y que no me podía dar ninguna aclaración ni para dar una esperanza. Al lugar también llegó Denis Urquía, quien está buscando a dos de sus familiares, que desaparecieron cuando regresaban a casa desde su trabajo y nunca más volvieron a verlos. Nos dimos cuenta de estos hallazgos, entonces me di la tarea de venir, entonces para descartar cualquier posibilidad, que ellos estén acá, así pues, deben estar con esa tortura, ese tormento de que están vivos, están muertos, o sea, y poderle dar una santa sepultura, como se dice. Fue mi hermano y el piñado de él, entonces los dos eran mecánicos que trabajaban en San Salvador, entonces el 10 de mayo, eso es las cuatro y media, ya perdimos contacto con ellos y pues hasta la fecha no la hemos encontrado, y nos hemos dado la búsqueda, por lo menos de encontrar el cuerpo. A la escena también llegó Lucía Salazar, ella buscaba información de su hermano, quien desapareció en el año 2019 cuando salió a trabajar. Yo ando buscando a mi hermano, él se llama Jaime Antonio Salazar Linares, él desapareció el 19 de mayo del 2019, y hasta la fecha nosotros no hemos encontrado nada. ¿Cuántos años se le ha dado cuando desapareció? 38 años. ¿De qué lugar fue el tema que habíamos? Es la carretera San Juan, se llama ahí, carretera al Congo. Desde el pasado 8 de mayo, cuando se conoció del hecho de violencia y feminicidio, poca información se tiene de la escena registrada en la casa del ex agente policial Hugo Osorio. Aquí, nadie se imaginaba lo que ocurría al interior de la casa número 11. Muchos no sabían de la espeluznante escena que Osorio había registrado en su casa. Desde entonces, solo quedan muchas preguntas por hacerse sobre el hecho. ¿A cuántas personas asesinó Osorio? ¿Quiénes eran estas personas? ¿Cuántas víctimas hay en total al interior de esa vivienda? Las autoridades salvadoreñas de momento siguen sin brindar más información sobre este caso, y lo poco o nada que se sabe es lo que dicen los familiares de las víctimas que llegan a la macabra escena. Con imágenes y redacción de Melvin Alas, este es un informe para la prensagrafica.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!